Sentimiento que yo traigo que me está volviendo loco Quisiera estar en tus brazos, aunque sea de vez en cuando Chiquitita de mi vida, no te vayas alejando Que te llevo aquí en mi pecho, nomás en ti estoy pensando Yo, las noches las paso llorando, porque quiero, porque quiero estar contigo Yo, las noches las paso llorando, porque quiero, porque quiero estar contigo Sentimiento que yo traigo que me está volviendo loco Quisiera estar en tus brazos, aunque sea de vez en cuando Chiquitita de mi vida, no te vayas alejando Que te llevo aquí en mi pecho, nomás en ti estoy pensando Yo, las noches las paso llorando, porque quiero, porque quiero estar contigo Yo, las noches las paso llorando, porque quiero, porque quiero estar contigo